Bonita finca de adobe, puerta al destino y mezquite Cuídame bien mis amores, no dejes que me los quite Si tarda mucho mi ausencia y ella se desespera Dile que tenga paciencia, no dejes que salga afuera Bonita finca de adobe, puerta al destino y mezquite Si me roban sus amores, muy cruel será mi lesquite No, 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 no no A quie dejaron estra? Bueno alláuki vamos al destino y el otro ya me lo habían dado el otro no sé vamos a ir a pagar mañana quizás porque ya solo ya después salió de vacaciones toda la gente ya después ya después Gracias por ver el video.